¡Hey! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Pedro Xparks y estamos aquí en El Roxy con Mau de Costera. ¿Cómo te la pasaste hoy aquí nuevamente en Aguascalientes? Increíble, la verdad es que es el mejor show que hemos tenido acá. La gente cantó muy cabrón, así que yo creo que tenemos mucho más aliados en Aguascalientes que en otro lugar de la República ahorita. La verdad la gente estaba súper prendida, yo lo vi, la verdad fue un show muy cabrón, la verdad, o sea la proyección isénica que tienen ustedes me late mucho. Y pues bueno, para Costera, ¿cuál es la canción que no puede faltar en el setlist? Yo creo que Ali te lo puede decir, Ali es una fan de Aguascalientes, ¿sabes? ¿Cuál es la mejor? Altamar. Altamar salió muy cabrón hoy. Yo creo que Altamar es el más disfruto tocar. Me encantan todas, pero Altamar... Estuvo buena, ¿no? Sí. Listo. Hace poco estuvieron en Machaca, ¿qué escenario les gusta más a ustedes? Vaya, ya un festival más grande o estos escenarios más chicos donde están más juntos con la gente. Todo tiene su gracia y su caché, pero yo creo que los chicos como esto, ver que la gente en una ciudad donde no eres tú, no eres oriundo, no tienes nada que ver en Aguascalientes, en mi caso, llegas y ves que la gente canta así y dices, no puede ser, quiero vivir acá. Como les decía hoy en el show, estuvo increíble. Así que muchas gracias a todos los que vinieron hoy, realmente. Bien, sí, de hecho, sí lo repetiste muchas veces y creo que varias chicas te querían jalar a su casa, ¿eh? Ya está la invitación. Con alguien vamos a ser roommates ya. Ok, ¿qué es lo que más te gusta de Turear con tu banda, con tus amigos? Que son mis mejores amigos, de hecho. O sea, lo más rico de todo esto es que de repente abres los ojos y dices, esto está pasando, la gente está cantando, pero son mis mejores amigos conmigo. Eso es lo que más disfruto. Este, tienen un poco de trayectoria, tienen a parecer cuatro años, ¿no? Me parece. 2016, 2017. ¿Qué le podrías decir a las bandas que están emergiendo para llegar al lugar donde están ustedes? O sea, porque dieron el boom, ahora sí que eres putazo, pues, vaya. Pues dedíquense a otra cosa porque quién sabe cómo esto jaló. No, realmente es mantenerse ahí, ser constantes, como en todo en el arte, si es tu pasión y realmente lo haces porque lo amas, la lana y todo eso viene después. O sea, primero enfócate en que lo hagas porque lo amas y que te llene a ti. Y eso es lo que aconsejo. Bueno, algo que tú le quieras preguntar ya. Tiene ya la mejor algún club de fans aquí en Aguascalientes. No, ¿deberías iniciarlo tú? Yo lo voy a iniciar. Oficialmente. Oficialmente iniciado. Arriba Aguascalientes, llega. Pero bueno, a ver, una pregunta ya como fan, fan, fan. ¿Qué le podrías preguntar a él? O sea, deja afuera de lo que yo ya pregunté. ¿Cuál es su comida favorita? La mexicana, por siempre. No, nadie le va a ganar un mole, unos enchiladas, unos emprijoladas. Porque todos los demás países van y chingan a su madre que la mexicana es la mejor. La mejor. Y se lo pregunto porque pues va a ser mi roomie, así que... Para que sepa, para que sepa qué le vas a hacer, ¿no? Bueno, alguna cosa que le quieras dar a la gente que está viendo el video, este, que vino al concierto. Que amo Aguascalientes y que vamos a ir al Lechón de Rudis. Recomiendo el Lechón de Rudis, es el mejor en Aguascalientes. Pruébenlo, el guacamole está con madre. Gracias. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Estamos aquí en el Roxy, gracias a Distrito Entertainment por la entrevista a Costera, a Mau y a... Bueno, amigos, si el video les gustó, suscribanse al canal, denle like al video, compártanlo con sus amigos y... ¿Qué? ¿Costera qué? Costera, regresa pronto. Nos regresa pronto, ¿eh? Listo. Adiós. Nos va pregando, pero no es muy de acá. Pero no lo de cuenta. Pero quiero que todo el mundo guarde sí, ¿eh? Que no se escuche nada. Silencio, táchila. Seguidemos siempre, meto en lo que va del corazón. Silencio, táchila. Aport location, abuela. Aport location, abuela. ¡Losotos! Gracias por ver el video.